Hablemos del confort de Volkswagen Taos. Su distancia entre ejes es la mayor del segmento. Asegurando más espacio para tu familia y para el equipaje. Vas a disfrutar la calidad de sus terminaciones, el tablero de alta tecnología y sus asientos ergonómicos con 8 regulaciones. Descubrí la libertad de viajar con todo el confort a un destino así, o uno así. Volkswagen Taos.